Pepe ganador de concurso, nombrado como el más bello 2023 y Yami es la más bella 2023 Trista eliminación en Top Chef VIP Daniela ya tiene nuevo reality, todo esto y más, hola como estas yo soy Roger Bienvenidos en esta tarjeta rica tarde de premios ya de Pepe y de Yami Muchas felicidades, pero primero comienzo diciéndote espero que tengas un día lleno de bendiciones Pero bueno, comencemos con eso, el tema de Pepe y de Materialista Como sabes entraron en el concurso de la revista People en Español y ya es oficial, ganaron el premio Pepe ya fue nombrado como el ganador del concurso del más bello 2023 y Materialista es la más bella 2023 Muchas felicidades a los dos, de verdad nos encanta tener esa noticia increíble Nos encanta ver que cumplan sus metas y muchas felicidades a los dos Obviamente pues el seguimiento que dimos más es el de Pepe, pero Materialista Muchas felicidades de corazón, espero que la paz es increíble y festejes con todo Le mandamos un abrazo a los dos, pero muchísimas felicidades a Pepe Que es el gallote ahí de la casa de los famosos, nos cae bastante bien Entonces le mandamos un abrazo muy apretado, muchas felicidades a los dos de la casa de los famosos Eso nos encantó Otro de los temas es de la eliminación de Top Chef VIP Ya sabes, hay dos nombres que están sonando bastante fuertes El de Johnny y el de Tony Entonces mucho se menciona que quien sea de los dos va a ser una eliminación bastante triste Cualquiera de los dos va a ser una eliminación muy 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 triste Entonces muchos se están mencionando y especulando que si va a ser Johnny el que va a ser eliminado Una triste eliminación si vemos a Johnny eliminado Pero si hay que aceptarlo que si no mejoró En la cocina no mejoró, nos cae bastante bien Pero no mejoró la verdad No escuchó mucho los consejos O no es tan bueno en la cocina Pero bueno, va a ser una eliminación si es Johnny o Tony Cualquiera de los dos Va a ser una triste eliminación Otro de los temas es de Daniela Navarro Se especulaba que iba a entrar en el nuevo reality de Telemundo Los 50 Ella quería entrar Pero sus doctores le dijeron No Daniela, no te expongas Por salud, no puedes entrar Y lo dijo obviamente a través de un live También Nacho se especulaba Pero no Ya ellos ya dejaron claro que no van a entrar Hubiera estado bastante bueno que entraran la verdad Pero bueno, ya descartaron ese tema Ya no van a entrar ¿Tú qué opinas de ese tema? Estaré leyendo tus comentarios Efectivamente el señor Kazan y mi persona Fuimos invitados a el show Que va a empezar la cadena del mundo Es que la gente ya está especulando Este, sí, efectivamente Casi que el señor Kazan Lo lleve obligado Ok El hecho es, señores Que una vez ya he hecho todos los requerimientos De verdad En la negociación En lo personal con nosotros Se portaron bien Espectacular En muchas condiciones En eso, mi amor Entonces, fue espectacular todo La cadena se portó espectacular En negociación En todo, todo bien Nos querían juntos O no juntos Juntos, individual Como fuese Todo fue muy bien De parte de la cadena Pero Yo médicamente Aunque ellos pusieron Que si iban a adaptarse A mis cosas de médicas De salud Etcétera, etcétera, etcétera Mi doctor Peace Hill No aprobó La parte médica Y se opuso Un no rotundo Donde mi manager Daniel Ferrer Dijo Está primero Tu salud Daniela Y no estás lista Pero bueno Como sabes Ya sabes Muchas felicidades a Pepe Mándale una felicitación Le mandamos una felicitación Desde Madison Entertainment Y un abrazo enorme Y materialista Muchísimas felicidades también Esta hermosa materialista Y se merece ese premio ¿Vale? Y con eso nos despedimos Te mando un abrazo enorme Cuídate mucho Te quiero mucho Y nos vemos en un próximo Próximo video ¿Vale? Cuídate mucho Te quiero Y bye Chau